¡Suscríbete al canal! Un género que se perdió hace tiempo, el del Dungeon Crawler, en el que debemos explorar mazmorras aleatorias mientras nos movemos en tercera persona. El primer Etria nos llegó hace bastante tiempo, en el 2008, traducido al castellano para DS. Con todo, no tuvo mucho éxito y nos quedamos sin la segunda parte y apenas hemos catado más. En 2014 recibimos de Millennium Girl para 3DS, un remake de aquella primera parte y ahora tenemos la posibilidad de vivir la segunda en otro remake, que no innova demasiado. Pero ya se sabe, si algo va mal, ¿para qué cambiar nada? Al iniciar esta segunda parte se nos plantea la posibilidad de jugar al modo clásico o al modo historia. El modo clásico es básicamente el Etrian 2 original de la DS, en el que nuestra misión será explorar una mazmorra enorme y laberíntica de la mano de un grupo de personajes mudos del gremio de aventureros pertenecientes a diferentes clases. El sistema de combate es por turnos clásicos, sin novedad alguna. Por supuesto, el camino estará plagado de cofres, trampas y parafernalia típica. Se hereda, una vez más, la principal particularidad de la saga, que es la de tener que ir dibujando el mapa de la mazmorra mientras avanzamos, con la posibilidad de ir colocando iconos que señalan lugares de interés, como cofres o trampas. Donde podemos encontrar mayor interés es en el modo historia, en el que, como su nombre indica, seguirá una trama. En este modo, en lugar de reclutar personajes en el gremio de la ciudad, nos pondremos a los mandos de un grupo de personajes predefinidos, con nombre, apellidos y personalidad. Al igual que en los RPG clásicos, partimos con el héroe. Nos iremos encontrando al resto de personajes por el camino. El grupo no deja de ser algo estereotipado, pero al menos se han esforzado para que tengan encanto. Hasta cinco personajes se nos unirán, con la particularidad de que cada uno pertenece a una clase y no se puede cambiar. Para compensar eso, se ha intentado hacer un grupo equilibrado. Un aspecto positivo del juego es la introducción de niveles de dificultad, entre los que destaca el modo Picnic, recomendable para los que jueguen a un juego como este por primera vez, que hace del título extremadamente fácil. Los enemigos harán menos daño y seremos más poderosos. Aún así, no es un juego para nada sencillo. Etrian Odyssey es una saga exigente, en la que hay que subir de nivel y no ir a lo loco. Una cosa que aumenta exponencialmente la dificultad, que es el signo de identidad de la saga. Son los foe, que son enemigos mucho más fuertes de lo normal a los que se les puede ver moverse por el mapa. Ya en el primer piso del laberinto nos los encontramos, y es muy recomendable huir de ellos. El juego en sí no es demasiado largo, en el sentido de que es lineal. Sin embargo, dado el tiempo que hay que invertir en subir de nivel y aprender habilidades, la duración aumenta. No es un juego para nada sencillo, hay que dedicarle tiempo, a no ser que juegues en modo Picnic. Los gráficos lucen muy bien en Nintendo 3DS. Las mazmorras tienen gran colorido y detalle en tres dimensiones. Sin embargo, la evolución gráfica desde Millennium Gal hasta este Fafnir Night es nula. La música también está a la altura, con melodías ambientales que nos meten en la aventura. Por otra parte, el juego nos ha llegado en perfecto inglés, con un doblaje que no destaca demasiado y sin la posibilidad de ponerlo en japonés. Etrian Odyssey and Tall 2 de Fafnir Night es un buen exponente de rol de mazmorras para 3DS. Quizás el mayor fallo es que realmente no aporta nada destacable ni novedades. Sin embargo, es muy recomendable para los amantes de la saga. Además, dado que es más asequible gracias al modo Picnic, puede servir como buen introductor de la saga. Una adquisición recomendable para los amantes de los Dungeon Crawler de antaño.